Desde diciembre el monasterio de Rueda está cerrado porque la empresa que se encargaba de su mantenimiento no pagaba ni la luz ni el agua. Los trabajadores no han cobrado y tampoco carniceros y panaderos de la comarca que suministraron sus productos al restaurante Cuatro Estrellas durante meses. Seis meses en los que el recinto tampoco ha estado vigilado y han aprovechado Marimar Cariñena para robar en el Cenobio y en la hospedería. Así es, los ladrones han entrado ya en varias ocasiones por ese agujero que ven que han abierto en la valla. Para que se ubiquen estamos en la parte de detrás del monasterio de Rueda, por aquí se llegaría hasta la hospedería donde han forzado las cerraduras de las habitaciones. Hasta donde hemos podido saber se han llevado sábanas, toallas y televisores. El gobierno de Aragón reconoce que la situación es lamentable y muy grave pero asegura que no puede hacer nada porque la empresa que gestiona tanto el monasterio como la hospedería es una empresa privada llamada Manzano Hoteles. Una empresa que por cierto también gestiona otras tres hospederías del gobierno de Aragón. Aquí en Rueda dejaron de pagar la luz, el agua, las nóminas de los trabajadores y hasta el turrón de Navidad que sirvió una panadería de sástago. El monasterio de Rueda cerrado a cal y canto, la hospedería de cuatro estrellas, abandonada. La maleza rodea a esta joya del patrimonio aragonés del siglo XII que la DGA adjudicó a una empresa privada. Pues una vergüenza totalmente que por parte de la Diputación General de Aragón no se hayan tomado cartas en el asunto y esto se haya solucionado ya. El gobierno de Aragón asegura que están haciendo todo lo posible por rescindir el contrato con la empresa adjudicataria Manzano Hoteles. Encargada de las visitas y de la hospedería. No es responsabilidad nuestra que no haya visitas guiadas. No es responsabilidad nuestra que no haya suministro eléctrico desde diciembre. No es responsabilidad nuestra que no se estén atendiendo las obligaciones de mantenimiento de las infraestructuras. Estas fotos muestran cómo se han forzado puertas de las habitaciones en la hospedería. Ya han entrado a robar varias veces. Los cinco trabajadores que había en el monasterio no han cobrado y están a la espera de juicio. Tampoco han pagado a carnicerías y panaderías de escatrón y sástago que suministraban al restaurante de la hospedería. Les deben miles de euros. De pan, de bollería y para las navidades hasta les serví turrón. Aragón TV ha intentado entrevistar a los responsables de la empresa pero no ha sido posible. En un comunicado de prensa, culpa del cierre a la DGA por incumplir, aseguran, las cláusulas del contrato. ¡Gracias! ¡Gracias!